Hoy me levanté con la noticia Que un amigo de mi infancia está sin vida Un accidente en la carretera Me arrancó la vida cuando menos te lo esperas Se acabó, se fue de este mundo Sin Jesús, sin su perdón, Él se marchó Me costó trabajo asimilarlo Pues era tranquilo y él lo iba manejando Pero sus amigos lo invitaron El fin de semana como siempre andar tomando Se acabó, se fue de este mundo Sin Jesús, sin su perdón, Él se marchó Y cuantas veces lo miré y lo aconseguí Y de sus padres también mil consejos para Él Pero lo que hizo le ganó la tentación Y es que nunca imaginó Que su historia acababa hoy Muchas personas mueren a diario Por lo mismo consecuencia de sus actos Pero lo más triste y es lo malo Que mueren sin Cristo y es sin poder remediarlo Pero tú, estás escuchando Solo Dios puede cambiar tu vida hoy Te lo repito, analiza bien tu vida Los placeres de este mundo Mira bien cómo terminan Y cuantas veces lo miré y lo aconseguí Y de sus padres también mil consejos para Él Pero lo que hizo le ganó la tentación Y es que nunca imaginó Que su historia acababa hoy Pero lo que hizo le ganó la tentación Y es que nunca imaginó Que su historia acaba hoy Que su historia acababa hoy Y de sus padres también mil consejos para él Que su historia acababa hoy Y de sus padres también mil consejos para él Y de sus padres también mil consejos para él Gracias.